Pues mirad, guapinos y guapines, no pasaron tres semanas ¿Me marcó? No, desde que yo grabé aquella vez no Bueno, estos veis como están, como burros de grandes A ver, Nevado, deja pasar a mamá Y mirad estos, con el padre, con las madres, todo siento gloria Mirad que guapos, por favor Pero mirad, hombre Mira, tiraron todo, puta que los parió Mirad, mirad Tantos mezclados Lo que te digo yo, que esto hay una casa cuna, no se sabe No, pero déjame coger a uno No, Leire, que luego la madre no los quiere No se puede Pero si aquella vez nos cogimos Venga, vale, te cojo yo una hora Nada, y tantos mezclados Ay, mamina, pero cuántos conejos tenemos No se pueden marchar de vacaciones ¿Cuántos conejos tenemos? Tiraronlo todo, cojo la gran puta Callao, que estoy grabando Ay, madre, ay, madre, ay, madre ¿Qué? Ahora te dejo yo ¿Qué quieres? ¿De qué? ¿De esa? De esta A ver, vamos a echaros de comer A ver si sabemos quién es quién Como el juego ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Esos grandes, ese grande, ese grande y de esta Estos grandes son de esta Ay, qué ricura Ay, qué ricura De esta Mira la paridera Están aquí metidos Que ne, saca el focicu ne, enséñalo Que te veamos Ay, madre Madre, qué fecunda eres, fía Qué fértil Por Dios ¿Eso es dónde está? ¿Eso es dónde está? Este y el padre, ¿no? De todos Bueno, pues ahora Para que se junten Unes con otros Y otros con unes Estoy muy grande Muy gordo A ver, que te veamos Esa cara tan guapa que tienes Hola Salúdalos Ponte un poco para atrás Un poco más Un poco más Ahí Que se te ve la cara Mirad, guapinas y guapines La mineña Que está morena Bueno, no la apreciáis bien Pero está ¿Es aquí un brazo? Mirad qué brazos más morenos Mirad el dedo Que esta parte está súper morena Y estos ya están, bueno Gigantes, gigantes Enormes Empezamos en broma En broma Y aquí tenemos la casa cuna Con el gil Gil, gil, gil Por cierto, ese colón Lavaba muy bien Ahora ya es mucho que no lo veo Bueno, guapinos y guapines A ver si podemos Marco, ¿nos puedes coger uno Para enseñar? Sí, por favor Que yo quiero coger uno ¿Nos enseñes uno? Para mí Para los guapinos y guapines Que lo vean Por favor Ay, el mitón Y el mitón y capaña Que vale para todo, hombre Ay, qué delicia, por Dios Mirad que te abraza Cuidado que te abraza con los uñas Mirad Tranquilo Mirad Guapinos y guapinos Mirad Tranquilo Tranquilo No sé si Quita la mano, le iré Para que lo vean Mirad Mirad qué cochina Ay Mirad, es que araña, eh Tengo que tener cuidado Porque el muy hijo de su mamá Araña bastante ¿Cómo no? Calla, cariño Me parecen ratones Por Dios Mira Ara, venga Echa el lupo adentro Para, para Que igual me abraza, eh A un tío Está cagándose en la madre Que nos parió a tos Carta No dije nada Digo que se está diciendo el conejo No lo estoy diciendo yo Mira este A ver, a ver Uno negro A ver No, hay dos negros Hay tres negros Parece un ratón No, no, no Por favor, guárdalo Que parece una rata Nunca te cruces con un Conejo negro Conejo negro Ni un gato Mira 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 Bueno 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 Pues nada Pues nada Guapos Guapinos y guapines Aquí os dejamos La mineña está aquí Como siempre Podéis ver el bronceado Que traigo De las tierras Leonesas Castillo Leonesas Que no Que estoy muy morena Sí, sí Súper morena Bueno Que yo soy blanca Como la leche Lo que pasa Que esto En ocho días Ya Estoy bronceado Se quita Pues ala Venga Con los conejos Que estamos aquí Viendo hoy Nos despedimos Hasta un próximo vídeo Chao Mua 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 Mua